Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, pidió al gobierno federal reconocer que estrategia contra el huachicoleo no está funcionado. Mediante redes sociales, Calderón Hinojosa dijo que la estrategia de combate a huachicoleo ha ocasionado que diversos estados de la República tengan desabasto de gasolina. Lee también, acciones contra robo de combustible permiten ahorros por 2.500 MDP. AMLO destacó que, el gobierno debe reconocer su error porque el único que sufre es el pueblo, la gente trabajadora y no huachicoleros. Deben rectificarse hacia cuidado estratégico de los ductos castigo ejemplar a quien robe, quien sea, al menos nueve estados registran desabasto de combustible en algunas gasolineras desde inicios de año, una problemática que el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó un cambio en el modelo de suministro para combatir el robo de gasolina. En los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Crétaro, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Estado de México y Aguascalientes, decenas de estaciones de servicios han reportado falta de algún tipo de hidrocarburos. Puedes leer. Operativo en Pemex no calculó desabasto. López Obrador aseguró que los problemas de desabastecimiento estaban en que ver también con el cambio que se dio para trasladar combustible por pipas más que el uso de ductos. Apuntó el líder izquierdista.